Ante la situación económica que atraviesa el país debido a la crisis sociopolítica y ahora por la pandemia, hay que enfocarse en los mercados internos como el sector turismo como un nuevo nicho importante, afirma el analista en temas económicos José Vélez. Europa incluso, que se centran con todas sus capacidades en lo interior del país, es una medida interesante. O sea, el sector turístico tiene al nicaragüense como posible candidato a sus productos. O sea, ¿cuántos nicaragüenses no han ido nunca a la isla de Ometepe o al Cañón de Somoto o al Cañón de Peña Blanca, etc.? Entonces, ahí está un nicho importante que es menos exigente. Naturalmente, no tiene las mismas tarifas, pero es un mercado que está ahí. Igual, o sea, sabemos en la economía local que cinco gallinas ponedoras producen una cajilla de huevos a la semana. O sea, las salidas al mercado local de lo que tiene la gente a su alcance es fundamental explotarlas. O sea, no hay manera de ver hacia afuera. Vamos a estar, incluso con la incertidumbre política, vamos a estar prácticamente sí aislados y nos tocan dos o tres años estar fortaleciendo nuestras capacidades nacionales, a lo interno, a la economía interna. Y lo vamos a agradecer, al 2023 vamos a agradecer haber fortalecido esas capacidades de producir alimentos, de tener un mercado de turismo nacional y hacia ahí está la salida. Es la única que nos queda. Vélez también se refirió a la reducción de las remesas este año. En el 2020 lo que tenemos es una crisis en el mercado internacional. Ya sabemos el desplome de las remesas, el 20%, dice el Banco Mundial, y eso representa caídas de los ingresos de 600.000 familias. Según el Instituto de Estudios Interamericanos, 600.000 familias en Nicaragua van a recibir menos remesas, en un 20%, y en alguno de los casos no van a recibir remesas. Según el Canatur, 100.000 empleos están prácticamente perdidos por la caída del turismo, y las exportaciones sabemos que sí, según datos oficiales, se han medio mantenido. Noticias 12, Darlene Tellez.